Seguro, portero Ahí te va Claro, güey, ya sabes que yo soy muy seguro Vamos ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Poin, poin, poin ¡Pruc! ¡Gol! ¡Tuc! ¡Uh, uh! ¡Por las que mueres! ¡Órale, puyó, sotana! ¡Cruc, cruc, cruc! ¡Poing! ¡Pic, pic! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Pum, poing! ¡Métela, Lainez! ¡Tuya! ¡Ay, Lainez! Bueno, se quiere mucho el portero Corner kick ¡Mándala, güey! ¡Va, suya! ¡Pu! ¡Poing! 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 ¡Gol! ¡Pic! ¡Pac, pac, pac! ¡Pum! ¡Pum! ¡Sácala, cabrón! ¡Sácala! ¡Claro, güey, güey! ¡No, animal! ¡Hacia afuera! ¡Solo! ¡Solo! ¡Pum! ¡Au! ¡Pinches defensas, hijos de su... ¡Ade, güey! ¡Va al despeje! ¡Poing! ¡Pu! 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 ¡Céntrala! ¡Piu! ¡Pu! 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 ¡Poing! ¡Poing! ¡Pu! ¡Pam! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Va, güey! ¡Frenala! ¡Toy solo, güey! ¡Atrás! ¡Céntrala! ¡Pi! ¡Ya aquí tiene la bola! ¡Son cinco! ¡Ay, qué ya! ¡Desteje tú! ¡Yo es tú! ¡Tú! ¡No, güey! ¡Qué pedo! ¡Pam! ¡Gol! ¡Bola de tontos! ¡Entre 400 mil! ¡No puede ser! ¡Pi! ¡Poing! ¡Solo, güey! ¡Vete! ¡Poing! ¡Poing! ¡Ah! ¡Yo no fui! ¡Poing! ¡Se movió el aire, cabrón! ¡Va al centro, güey! ¡Piu! ¡Pax! ¡Poing! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Toč 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 tuk... Dirige je fan... Métela wey... A huevo... Hago famoso... Goool! Ja se fue... Fuera! Árbitro! Fuera... No salio... No salio! ¡Marquen animales! Goool... Te salio por la de tontos animales! ¡Marquen! Poin... ... ... pero no quiere quedar mal el otro, quiere que pase lo mismo su defensa ah no bueno FIFA, ah no, ese es el pro, estamos en el fútbol no, mandala al centro centra la wey, Lainez, hágala, ahí voy amigo, oh mi mente, la mollera wey, gol, solo wey, gol, no poste, gol, dale Lainez, tu puedes, solo wey, gol, no fallo, gol, animal, tonto, pusilánime, bruto, solo el intercepté wey, dásela, 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 pírale wey, yo me meto wey, centro, uy, dásela wey, inquietitito, menso, oh gol, de periódico mojado, uy, solo Lainez, tu puedes, toc, 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 uy, gracias amigos, los quiero, gol, toma wey, van solos, van solos, tranquilos, todos tranquilos, no, animal, fuera de lugar, bola de tontos, pusilánime, no, gracias gracias